Recorriendo a Siloen Cuay, de Doña Rubifania, Valencia. Saludos para todas, todos y todes. En recorriendo a Siloen Cuay, desde el Parque Las Banderas. Aquí van llegando las diferentes marchas que vienen del norte, del oriente, del sur de la ciudad. Hoy, martes 14 de abril de hoy. Desde el Parque Las Banderas, el apoyo al presidente.